buenas cómo va bien hola espero que esté yendo bien hoy venía tenía ganas de bien recién estaba mirando un vídeo de cierta persona cierto pelado que habla de videojuegos no voy a decir más y como siempre a ver es como que a mí es un momento que me causa me da gracia directamente o sea cuando él habla de aborregar a la gente bien cuando considera la gente estúpida porque seamos así considera que la gente al fin y acabo considera que la gente es estúpida que la gente o sea que vos a la gente le puedes decir algo y la gente se lo va a creer cuando la verdad que no es así bien cuando la realidad es que la realidad la realidad es que si hay juegos hay juegos los juegos que están de moda ahora es porque hay mucha gente que lo juega bien si está de moda el fifa o si está de moda de call of duty o si está de moda el no sé el fortnite o que sea es porque hay mucha gente que lo juega de mucha gente que consiguiera que son buenos videojuegos bien esa es la la realidad de la de la cuestión es esa es que tanto las revistas como las empresas se basan en lo que la gente quiere bien y si las o sea si activision o si blizzard o en este caso ya bien que es bien en el caso de activision con sus call of duty en el caso de blizzard con con su overwatch y en el caso de ya con su fifa y en el caso por ejemplo de un real bien o sea de epic games con su fortnite lo que hacen es que lo que la gente pide bien esas compañías tienen un una tienen marketing bien pero marketing no necesariamente es publicidad sino que es marketing la parte de marketing es encuestas o sea es medir la opinión de la gente bien entonces cuando cuando sale un fifa es porque se sabe que a nivel mundial bien se sabe que a nivel mundial el fútbol vende y se sabe que se venden camisetas se venden paquetes premium de fútbol se venden entradas de fútbol bien y qué si tú si tú quieres hacer algo que venda vas a hacer hacer un un juego de fútbol está entre las cosas que puedes hacer porque de hecho si si tenés los paquetes si así tenés todos los jugadores del real madrid del barça de tenés todas las camisetas oficiales tenés todos los estadios oficiales vas a vender y eso no es una cuestión de aborregamiento es una cuestión de qué a día de hoy los que compran videojuegos no son todos gamers bien los que compran consolas y los que compran videojuegos no son todos gamers si yo como si yo o tú que estás mirando este vídeo que quizás sos un gamer en serio sus jugaste consolas cuando eres muy pequeños hago con consolas y jugaste te gustan juegos que quizás son de culto o que son de nicho tener tener en cuenta que nosotros somos a día de hoy a día de hoy en las ventas masivas somos las minorías somos una somos una minoría los que compran lo que compran los que los venden consolas los que o sea los que compran consolas mayormente o sea en su mayoría son personas que no son gamers son personas que no juegan videojuegos todo el tiempo bien son personas que una persona que para pasar al rato o sea en la gran mayoría a día de hoy la gran mayoría del público de consolas es un público casual o sea yo me compro una consola porque porque yo enchufo la enchufa a la compu o sea la enchufo al monitor o de televisión en este caso pongo el disco y juego y en este caso recreo un partido de fútbol o juego a los juegos de moda bien que son los juegos de los shooters los fbs y lo que sea o sea los shooters en primera persona y es así es la venta de la venta de o sea las grandes empresas como activista como como activision como blizzard como ya ya sport en este caso o sea ya games y como epic bien se basan en lo que más vende son estudios se basan en estudios mercados entonces hay que saben que hay mucha gente he hecho por eso he dicho también epic también es el que es un real bien y un real cuando salió lo un real 4 bien y todo este tiempo que está en boga en un real 4 se han basado más que nada en el apartado gráfico toda su publicidad toda su marketing está basado en el apartado gráfico porque porque saben que la gente que los desarrolladores o sea que los diseñadores gráficos y los que quieren empezar a desarrollar videojuegos van a buscar el motor que tenga el apartado gráfico el mejor apartado gráfico y eso se ha visto incluso en mi el motor que a mí me gusta que es en un real que es en unity y entre lo mismo y un interés unos años ha mejorado muchísimo su motor de render y han mejorado muchísimo sus cinemáticas y un montón de estas cosas para demostrarte que con su motor con un con unity puedes hacer un juego que se vea impresionante a nivel técnico bien y eso está pensado para vendérselo a un desarrollador no a un jugador bien al desarrollador para que utilice su motor gráfico para que utilice su engine porque su engine tiene una potencia gráfica impresionante vas a lograr que tus juegos se vean super realistas hiper realistas como el de un real o como los triple a digamos el caso como los juegos a día de hoy triple a bien y entonces yo veo eso y veo a este tipo o sea eso eso es eso es real bien si hay una máxima que vos tenés que aprender hay una máxima que tenés que aprender que es que la publicidad no te puede vender algo que vos no querés bien bien por por más buena que sea la publicidad nunca te va a vender algo que vos no querés bien si yo te vendo un un televisor de 42 pulgadas porque tiene cuatro millones de colores es porque es porque la gente considera que la que la calidad de un televisor está en su tamaño y en la cantidad de colores que pueda mostrar o en la tasa de frames que mostrar y eso es como piensa la gente eso es como es como vela la gente bien entonces no hay que echarle la culpa a la prensa bien no hay que echar la culpa a la prensa porque aborrega a los demás no la prensa simplemente lo que hace es lo prensa o simplemente lo que hace es dar cierta autoridad a lo que tiene a lo que tiene más éxito bien así así funciona así funciona este mundo o sea no es que en el mundo de videojuegos porque no sé un juego de culto por ejemplo un juego que sea un fan un fan mail por ejemplo de no sé de 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 sub de sonic bien que tiene un phantom pero tiene un phantom pequeño bien comparado con otros bien de un phantom pequeño entonces la prensa no te va a hacer no no va a ser no le va a ser eco no se va a ser eco no se va a hacer publicidad no va a ser análisis de un videojuego de un fanático de sonic de un fan de un fan de sonic porque porque no tiene porque saben que va a llegar a un público más pequeño la prensa también se basa en eso la prensa se basa en lo mismo en la de los estudios del mercado bien yo tengo que poner en mis titulares tengo que poner cosas que llamen la atención cosas hablar de cosas que la gente quiera que yo hable bien si vos querés si vos pretendés si vos el día de mañana quisiera sacar una una revista formal una revista de videojuegos hablando de game de juegos retros y hablando de juegos indie que no conoce nadie seguramente esa esa revista seguramente va a tener muy pocas vistas muy pocas visitas bien va a terminar siendo algo de culto y algo de nicho totalmente y la prensa no tiene que pensar en eso la prensa va tiene que seguir las tendencias tiene seguir lo que está lo que está de moda bien este hombre yo estoy hablando hablaba particularmente de el sinfone on the night bien de castelvania lo que hablaban ciertas ciertas revistas en su momento del castelvania sinfone on the night porque porque ese juego es un juego que salió en una consola de 32 bits en la playstation que es una consola que la novedad que traía era los juegos en tres dimensiones los juegos en 3d bien las gráficas en tres dimensiones bien y eso está y bueno esa persona es en esa en ese análisis hablaba mar este juego que decía que de última ese juego podría estar mejor en tres dimensiones si hubiera estado en tres millones se hubiera sido mejor juego bien yo no le veo nada de malo de hecho porque de hecho es así en esa consola en esa generación estamos hablando de los 32 bits había muchísimo había había hermosos juegos de 32 de 2d había muchos buenos juegos el ejemplo había uno que estoy jugando ahora que se llama ralph bien las aventuras de ralph bien son juegos de que están muy bien logrado y que es va súper fluido bien es hermoso pero bien entró entraste en una generación donde lo que lo que la gente quería porque es así lo que la mayoría de la gente quería en su momento para jugar a play con la pleta de vuestra comprabas para jugar los juegos en 3d porque la la moda en ese momento o lo que la gente quería o sea lo que la mayoría de la gente pedía en ese momento eran juegos en tres dimensiones bien entonces que viniera un ami dijeron con dos dimensiones un juego 2d un juego castelbaña 2d ok es cierto mucho mucha gente considera que es una de las mejores castelbaña que hay bien pero que tantas ventas tuvo no fue uno de hecho si buscas los juegos más vendidos de esa consola el castelbaña está muy por debajo eso no es no es ni ni cerca ni cerca de ser estar entre los no sé los mejores 10 juegos los los dibujos más vendidos de esa consola bien porque porque la gente esperaba un juego en 3d la gente quería un juego en 3d bien los fanáticos de los fanáticos de la franquicia obviamente si lo jugaron bien los fanáticos sin pero es un pulido de nicho bien como sea el caso lo que son los juegos de nicho lo que son juegos para cierto para cierto público en grasa para cierto público no tienen tanta difusión o no precisan tanta publicidad porque saben que no le vas a vender no se va a vender otra persona bien si yo te machaco por todos lados en la televisión y en las radios te vendo un videojuego indie que tiene la jugabilidad indie no va a vender lamentablemente es así porque 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 por más que te machaquen por más que te lo metan en a la fuerza vos no lo vas a comprar porque es un juego que no te resulta atractivo porque no es un juego no es un no sé no es un call of duty no es un fifa bien que es lo que la gente quiere esos juegos esos títulos como son fifa como son call of duty como son overwatch esos son juegos que se venden solos no precisan no precisan no precisan publicidad no necesitan publicidad porque porque están basados en estudio de mercado están basados en lo que la gente quiere y los juegos triple a se basan en eso lo mismo que en la música comercial la música comercial está basado en el gusto del público bien porque porque en los últimos años ha habido tanto reggaetón y hay tantas bandas crónicas porque en su momento cuando surgió el reggaetón y empezó a tener auge y empezó a tener empezó a llamar la atención bien se dieron cuenta que había era por ahí que había gente que le gustaba el rey entonces y había una había gente que escuchaban estas bandas y que si había 10 bandas que fueran crónicas a estas la gente nos iba a comprar bien el mercado de la música comercial o de la música hiper industrial es la propia gente porque yo escuché esta canción que puede musicalmente pues una mierda pero a mí me gustó y hay mucha gente hay mucha gente hay mucha gente a la que realmente le gusta la música comercial hay muchas personas a los que no nos gusta la música pero hay mucha gente a la que si le gusta realmente la música comercial bien el reggaetón y todo este poco le gusta y si tú le pones algo parecido encontrás una artista que sea parecido y que haga más o menos el mismo tipo de música lo va a escuchar y le va a comprar el disco si puede ahora no ahora ahora compraría el single bien o a reproducirlo por youtube porque es un tipo de música que le gusta que le interesa incluso vivo puede hacer lo mismo no es que nos aborreguen no es que nos aborreguen no es que la publicidad no se aborreguen o que el marketing no se aborreguen bien es que vos que estás pensando los que pensás eso sos una parte de la minoría vos no sos como tú no pensás como piensa la mayoría de la gente bien si a ti no te gusta el fifa tú perteneces a un grupito muy pequeño a un pequeño público que no le gusta el fifa y está bien está perfecto pero la publicidad y el marketing se hace siempre pensando en la mayoría bien a la mayoría de las personas le gusta el fútbol a la mayoría de las personas comprarían un juego de fútbol y más y lo comprarían más aún si tu equipo favorito que sea el real madrid el barcelona el peñarol nacional o el que sea está todos los jugadores ahí está toda la pantalla completa y si está el estadio real si vos podés jugar a ese juego en el estadio real con los nombres reales y con las camisetas reales es así el marketing no te vende algo que vos no querés comprar el marketing te vende algo que busca el marketing es al contrario el marketing busca lo que la gente quiere para vendérselo bien en esas empresas que digo como activision como como actualmente es activision blizzard activision blizzard y a unami ese tipo de empresas lo que hacen es un estudio de mercado bien ok vamos a hacer un juego nuevo vamos a preguntar la gente que quiere que hagamos que quiere que tenga ese videojuego bien y si si conami hace un estudio de mercado y le pregunta a un millón de personas y ese millón de personas le dicen yo quiero que hagas un videojuego de fútbol y que tengan tal y tal y tal liga que fue es lo que hace de hecho conami una mí en los últimos años lo que está haciendo es que está comprando ligas como acá por ejemplo a nivel sudamericano por ejemplo conami a nivel sudamericano es muy fuerte bien entonces en ligas como acá en argentina uruguay brasil en todo lo que es sudamérica es muy fuerte vende muchísimo bien entonces que está haciendo que está haciendo los últimos años está comprando la acelerado está comprando la liga argentina está comprando la ley de chile está comprando la licencia de todos los de todas las ligas sudamericanas porque porque saben que hay muchos sudamericanos que le van a comprar pero voy yo en soccer también la pes la producción que también se basa en estudio de mercados se basan en saben que hay cierto público al que le interesa una jugabilidad una jugabilidad simula una simulación de lo más real posible bien y hay mucha gente a la que le gusta el pro evolution soccer por eso porque es una es un simulador fifa no es un simulador fifa es un juego básicamente arcade bien en esencia es un juego arcade porque porque los que el estudio de mercado que hizo fifa le dice que la gente no quiere un juego que era un juego que sea divertido que sea fácil de jugar bien y que básicamente cerca de no quieren un juego hiper realista bien y es así 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 funciona el mundo si tú pensás que en el marketing te están vendiendo algo que tú no quieres estás muy equivocado tú ojo capaz que ese marketing está encarado hacia mí están ganados y al mayoría de la gente y la mayoría de la gente le gusta la mierda es así seamos es seamos realistas es a la mayoría de la gente le gusta la mierda bien si tú consideras que fifa es mierda o que los call of duty son mierda y se siguen vendiendo es porque a la gente le gusta la mierda a la gente le gusta comer mierda no me vengas con que las personas o con que con que la prensa te está vendiendo humo o que la prensa te está vendiendo intentando vender algo que no tú no quieres comprar no no es así la prensa las compañías y todo o sea todo lo que es el marketing de alrededor de los videojuegos alrededor de la música y alrededor del arte en general está basado en estudios de mercado está basado en lo que la gente quiere ahora yo puedo yo de mi lado puedo decir que la gente le gusta la mierda y yo soy así yo prefiero yo soy esa idea de pensar esa idea de que a la gente le gusta la mierda bien y yo no puedo ir en contra de eso si a la gente le gusta la mierda que siga comprando mierda bien yo sé que por otro lado siempre va a ver va a ver videojuegos que a mí me gusten siempre va a ver videojuegos que tengan una jugabilidad interesante tengan gráficas que a mí me gusten una estética como a mí que me gusta que es una estética más low poli una estética juegos en 2d bien pero yo tengo pero yo soy consciente que ese que ese que eso son videojuegos de nicho son videojuegos para un público determinado para un público pequeño bien eso es todo hasta luego